Un fabricante de suelas de zapato del barrio del Cuesillo denunció este sábado una presunta extorsión por parte de un abogado en conjunto con agentes de la Procuraduría General de la República. Le habrían pedido 400 mil pesos para archivar los cargos de los que presuntamente se encontraba imputado. El empresario leonés Eduardo Saucedo nos ha aceptado una llamada telefónica. Él está en la línea para que nos platique los detalles de este caso, que viene a sumarse a otros más, donde con el pretexto del combate a las importaciones ilegales, muchos empresarios están sufriendo un acoso por parte de agentes de la Procuraduría General de la República. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, San Lolo. A la orden. Gracias por aceptarnos la llamada. Bueno, pues, ¿cómo se presentó este caso? ¿Cómo llegaron los agentes a su fábrica? ¿Qué le dijeron? Sí, mira, Lolo, a mí no me tocó estar a Lolo. La gente que trabaja en el negocio nos tocó recibirlos, pero realmente llegan con un montaje, con un megaoperativo, pues, de entrada, bastante impresionante. ¿Cuántos agentes se presentaron en la fábrica? Yo creo que le dieron, por lo que más o menos, mira, te voy a compartir también, o sea, se llevaron el cerebro de la cámara de vibración, pues, porque con el argumento también de que, pues, se podía ventilar el megaoperativo, este, y, pues, no, 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 no lo pudimos grabar porque se llevaron el cerebro. Entonces, el operativo llega muy montado, llega con bastante fuerza pública. ¿Todos agentes federales? La policía pública, la policía se quedó en la parte externa del inmueble y en la parte interna entran agentes federales con armas largas y, pues, con bastante uso de autoridad, este, pues, se supone que es un cateo. Buscaban algo, exactamente, buscaban... Buscaban una suela que supuestamente, que es, este, una copia, pareciera como si fuera piratería o un tipo base de diseño. O sea, suelas hechas aquí, pero que tuvieran una marca registrada de otro país. Sí, fíjate, Ronaldo, la suela que nosotros tenemos, yo, por ejemplo, a la prensa la compartí una foto, es una suela que maneja un diseño muy universal. En la parte del piso es una suela que trae un dibujo antiderapante. El nombre de la suela, pues, ahora sí, colección, de repente, nosotros le ponemos un nombre, un nombre, en el caso de nosotros se llama Carla. El diseño que andan buscando ellos es un diseño que está supuestamente registrado como un dibujo artístico que en la marca se llama OMI. Pero aquí el foco rojo es precisamente el abuso de autoridad. A ver, ¿no encontraron lo que buscaban? ¿No encontraron la suela que supuestamente estaba siendo falsificada? Encontraron la suela, Ronaldo, se llevaron, supuestamente, que esa era la suela que... La suela plagiada, se llevaron una cantidad de unos 10 mil pares, se llevaron la colección de los moldes o de los moldes donde se inyecta esa suela. Esas sí se las llevaron. Pero luego te piden dinero, además, por cerrar la investigación. Claro, claro. O sea, el operativo precisamente va con eso. O sea, es un operativo impresionante. Cuando ya cuando se hace la revisión, o sea, el cateo, ya que cargan las suelas, se llaman los moldes, nos colocaron unos sellos, que son unos sellos de aseguramiento de inmueble. Y luego ya los sellos los quitaron dos días después. Pero todo esto me ha preguntado, Ronaldo, como para que se intimide la gente, para que la gente que estamos nosotros, pues, de cierta manera, implicados en este tipo de asuntos, pues, podamos acceder a sus peticiones. O sea, para asustarlos. Sí, claro. Son montajes... ¿Y qué pasó finalmente? ¿Accediste tú a sus exigencias? Sí. Yo no tuve ningún acercamiento directo con el licenciado, el licenciado de nombre del licenciado Ramiro Quintana. O sea, son muy claros. O sea, al principio llegaron pidiendo 51 mil pesos. Son... son... después me pidieron 400 mil. Pues la mera verdad, yo hasta ahorita, hasta la fecha, yo fijo mi postura. Yo no estoy incurriendo en ningún delito. Este... ahora sí que con tal seguridad es que precisamente, pues, alzo la voz y... ¿Tú por eso convocaste a los medios, diste a conocer esto y, bueno, hiciste una denuncia pública? Exactamente. Sí, o sea, porque lo que nosotros hacemos es trabajo legal, pagamos impuestos y... y nuestro producto es un producto, pues, que no tiene ningún tipo de marca. ¿Te ha contactado algún tipo de autoridad, algún superior de los agentes que estuvieron aquí, pues, para saber qué estaba pasando? Fíjate que todavía no... no hemos tenido ningún tipo de acercamientos, pero es... O sea, a ti te tendrían incluso que devolver lo que se llevaron, la suela y los moldes, porque no es de ninguna manera un producto ilegal, ni incurre en los... en lo que ellos están persiguiendo. No, no incurren nada de ese tipo de supuestos. Este... y el abogado con la mano en la cintura, o sea, dice, a mí dame tanto. El abogado era el abogado de la empresa, supuestamente que demanda la piratería. Así es. Pero los agentes se subordinan a sus instrucciones? Los agentes, o sea, ya se cuenta que ya... de todo lo que está pidiendo el abogado, ya viene ahí la parte que... que... pues, que le solicitan ahí las autoridades, o la gente que está implicada aquí en el... en este tipo de abusos, en este tipo de atropellos. Y el abogado es muy claro, o sea, yo necesito que me des tanto, y de esto que me des, yo voy a... ¿Y quería que se lo pagaras ahí, en efectivo, o cómo era? Sí, claro, lo quieren en efectivo, este... y también... igual, te siguen metiendo opción emocional, porque todavía aparte de... de todo esto, te dicen, si... no me das a mí el dinero, vamos a... a... a que este asunto se gira a una orden de atención en tu contra. Fíjate que yo tuve un acercamiento, y esto también es parte, pues, de lo que te quiero compartir. Es decir, que yo tuve un acercamiento con el afectado, y cual, ya platiqué con él, y ya sabes que... pues, así están las cosas. Me dice, él a mí me dice, míralo, yo no quiero nada, fue un malentendido, yo te firmo lo que tú quieras, pero... pero, este... como el asunto se persigue de oficio, entonces, ahí es donde entra toda la parte laboral, o sea, el señor afectado, en nombre de Miguel, eh... tuve comunicación con él, el viernes, y él es nuestro... El demandante, en este caso. El demandante, sí, el afectado demandante, pero... pues, entonces, aquí entra ya la voracidad del... de los abogados, y... Y tu... tu fábrica, ahí en el cuecillo, estaba tomada el sábado, prácticamente, ¿cómo se encuentra en este momento? Sí, mira, eh... la fábrica hicieron la orden de cateo el jueves, como a las 2.30 de la tarde, el autorativo se debe haber terminado como a las 4.30, más o menos, eh... parte de lo que yo estuve por ahí preguntándole a alguno de los abogados de Azores, el mueble, o el inmueble, no tuvo por qué haber sido asegurado en su carácter, así con la palabra de asegurado, y luego ya, el sábado, ya nos llevamos la sorpresa que fuimos a... a... a la... a la... a la... a la... a la entrevista para los medios de comunicación, eh... pues ya nos llevamos la sorpresa que habían retirado los sellos. Bueno. Entonces, si... 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 si no... Si hubiera un delito, no tendrían por qué haber retirado los sellos tampoco. Claro. Si nosotros estuviera... ¿Y la cámara del calzado, ya le enteraste de esto? No, no, pero ahorita que lo comentas, sí sería bastante prudente... ¿Por qué ha habido ya denuncias, pues, de otros productores como tú, de... de situaciones similares? Es bastante prudente tener un acercamiento con ellos para... para ver... pues, de qué manera se puede descender la gente. De qué manera... Ahorita el estado del caso sería, bueno, ya no pagaste ese dinero que te exige el abogado, ya se retiraron de la empresa, sería únicamente que te devolvieran tu... tu equipo. Sí, no nos han regresado los productos que se quedó este incautado, ni la colección de moldes. Yo todavía estoy en... no sé exactamente... no han girado ninguna orden de aprehensión en contra mía. ¿Tú no piensas denunciar esta situación como un abuso de autoridad, como también ante la autoridad penal? Sí, fíjate que también, o sea... tenemos que acercarnos todavía para checar la cuestión del expediente, pero no sabemos en qué calidad o en qué estado todavía el... pues, mi persona, pues, o sea... porque ahorita, ya esto lo estamos haciendo... pues, yo me encuentro precisamente libre y, pues, haciendo la lucha, asesorándome, convocando a los medios para que se entere la opinión. Pues, no perdamos el contacto, Eduardo, hay que seguir atentos a lo que pase y cualquier cosa, pues, nos volvemos a comunicar contigo, ¿te parece? Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, este... gracias a Eduardo Saucedo, él es fabricante de suelas, tiene su plata aquí en el cuecillo, y le ocurrió esto el jueves pasado, el sábado convocó una rueda de prensa y nos enteramos, pero no es el único caso, está pasando en otras partes. En León ya hubo una manifestación en las propias oficinas de la PGR.